nomás para avisarles que el juego que van a ver ha sido extraído de aquí es un disco físico apenas está en buen estado y la idea es que no se dañe más de lo que ya está con eso dicho veamos al vídeo Jigglypuff en Melee es un verdadero monstruo y es hora de jugar Super Smash Bros Melee que por cierto se pusieran buenas las retas como podrán ver pueden ver mis cuadros por segundo mi laptop puede streamear y correr el juego sin que exploten mil pedazos y pueden ver el ping que tengo directo del churro así es que como podrán ver se puede jugar en línea perfectamente y largué si se hace wave dashing pero no puedo yep facing si pues si hay que progresar yo solito me mato no manches ni yo soy tan mmm yo soy mi gran bocota lo que no tengo es práctica y luego voy y me meto directo con la gente que ya tiene tiempo jugando y luego te regalo mi trasero ahí definitivamente esto es mucho mejor que jugar en Smash Ultimate sacrificaron sus maluchanes para poder que nosotros pudiéramos disfrutar de esto gratis todo porque Nintendo se rehúsa a usar código de otras personas para hacer sus juegos mejores ahora sí no ni él es bueno lo bueno pero estoy chafiando mucho estoy manqueando mucho bueno también hace años que no juego melee verdad y luego te hago esas babosadas y ahora a ver si puedo hacer el comeback si es que se le puede llamar comeback y eso es un grave error de su parte por fin gané vamos a poder hacer un slam dunk con Mario y no cualquier jigglypuff es melee jigglypuff ese no era el bueno doble 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 smash eso es bueno no manches se le roló él también si monca hay tal vacío no hay bronca eso es todo sal para time canasta veamos el desenlace de esta triste historia se mató solo no sé combos marranos con Fox así es que ven les di uuuu así es que eso es el shine spike eh babos ah sí definitivamente no sé jugar vamos a calar el chat todavía sirve vamos a calar los wiggis ah bueno bueno fuera que me donaran 85 dólares pero yeah sure whatever bro te doy chance no porque te agarras prevenir no ahí si llegué era al otro lado solito no cante ish victoria porque no no soy muy propensamente simón bye amirino sabe hacer oh oh vieron eso eso estuvo de locos nunca en mi vida me había salido y ahora que estoy jugando smash con semi competitivo pues me sale sin querer que lo malo es que perdí un stock pero I don't care I don't care esto se va a grabar y esto se va a subir a youtube luego voy a descargar el video y lo voy a mochar y luego voy a decir esto sube y esto no no he hecho a perder mi ventaja por mi falta de brillanteza en el juego y él se suicidó no 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 sabe di pero yo no sé recuperar con pikash y bueno pues ya pasó una hora de transmisión Yo ya me voy porque hace hambre Digo sueño Soy Master Mario MX Se despide de ustedes Shelter Ah, por cierto Pueden suscribirse cuando quieran Para ver más manqueadas O intentos fallidos de jugar Smash en línea No sé cómo me guste Ahora sí, bye